¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía, yo soy David Flores y en las dos últimas entregas estuvimos analizando las proyecciones del Bitcoin y también estuvimos viendo un top 5 de las criptomonedas que les veo una gran proyección para el año 2020 de acuerdo a los fundamentales y el análisis técnico y en este vídeo vamos a concentrarnos en Ethereum y en Litecoin ya que considero que son dos de las criptomonedas más importantes del mercado cripto que debían tener un capítulo aparte, así que prepárense, pónganse cómodos en su casa para ver el análisis técnico y fundamental de estas dos criptomonedas para analizar lo que puede ser su proyección para el año 2020. Si te gusta este vídeo regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía. ¡Comencemos! Arranquemos por Ethereum, que pues es la segunda moneda de mayor importancia en el mercado cripto de acuerdo a su capitalización de mercado y el número de empresas que se encuentran implementando su tecnología a negocios tradicionales como lo vamos a ver más adelante pero también a todas estas aplicaciones descentralizadas. Para Ethereum el 2020 desde mi punto de vista es un año clave ya que pues venimos desde el 2019 en febrero y diciembre tratando de implementar lo que fue digamos los hardforks de Constantinopla y de Estambul respectivamente en donde lo que ellos quieren es resolver ese problema de la escalabilidad cada vez ser mucho más replicable y tratar de digamos tener la mayor capacidad para estar procesando contratos inteligentes y de esta manera ser mucho más atractivo en la implementación de las empresas y de negocios reales y es que para nadie es un secreto que pues en la actualidad en el mercado hay ecosistemas que incluso en este tema de la escalabilidad pueden ser mucho más importantes que Ethereum para no nombrar digamos proyectos específicos pero ya hay muchos que ofrecen este tipo de servicios y de escalabilidad de forma más atractiva que lo que tiene en capacidad en estos momentos Ethereum entonces ellos quieren resolver este problema y pues vienen entonces con estos hardforks el año pasado y en enero de este año ellos estuvieron implementando lo que se llama la prueba de su net, de su red entonces en el 9 de enero de este año 22 mil validadores activos estuvieron precisamente probando lo que va a ser llamado como el Ethereum 2.0 y es esta nueva red que va a ser la transición entre la prueba de trabajo que es estos consensos que tenía Ethereum y ahora vamos a hacer esta transición repito a lo que es la prueba de participación cuando se hace esta prueba de participación precisamente se puede lograr mayor nivel de escalabilidad que es este mismo tipo de protocolo o de consenso que tienen otros ecosistemas y que efectivamente ha servido por dar una idea es más o menos lo que hace Tezos y por eso es que tú puedes hacer stocking en plataformas como Coinbase porque ellos requieren que hayan personas que tengan su criptomoneda para que de esta manera participen y mantengan esa red, esa plataforma mucho más estable entonces precisamente este punto del stocking de esta prueba de participación es lo que está generando mayor nivel de interés en Ethereum para este año no solamente en términos de escalabilidad es decir de lograr ser mucho más atractivo y pues ser mucho más operable, mucho más rápido en ese número de transacciones que se van realizando entre las cadenas de bloque sino también que precisamente esta prueba de participación va a generar que las cuentas de stocking o de recompensas pasen de 8 mil millones de dólares a como está más o menos en la actualidad a unos 16 mil millones de dólares y eso es lo que se está proyectando para este año entonces obviamente hay muchos inversionistas y muchas empresas que están viendo en esto del stocking pues una gran oportunidad que una vez lo implemente Ethereum pues se pueda ver como una especie de cuenta de ahorros en donde periódicamente pues voy a estar recibiendo recompensas por sencillamente estar manteniendo Ethereum en una cuenta determinada entonces eso es en rasgos generales lo que hace interesante como inversión Ethereum para este año obviamente hay muchas cosas técnicas que podríamos también desarrollar pero para no hacer este video tan largo pues eso es básicamente lo que les quería dejar ahora otro tema también que me parece muy interesante para tenerlo como perspectiva en el 2020 con Ethereum es que cada vez más hay muchas empresas tradicionales y no quiero detenerme en las empresas que ya muchos de pronto conocen que trabajan en el ecosistema de Ethereum que tienen ya sus aplicaciones descentralizadas o incluso utilizan su protocolo de su criptomoneda para crear la propia y son empresas que por el contrario son empresas de la economía tradicional que pues son enormes que ganan millones de dólares anualmente y que en estos momentos se encuentran aplicando e implementando la tecnología de Ethereum como es el caso de Amazon, de Overstock bancos por ejemplo como el Citigroup, como Fidelity, como el BBVA también por ejemplo empresas de seguros como MetLife, Fintechs como por ejemplo Coinbase que también es ampliamente conocida o en el sector de tecnología como Google, como Microsoft en telecomunicaciones como Comcast, en fin y en electrodomésticos como Samsung es una lista enorme de empresas que son ampliamente conocidas a nivel mundial y que en estos momentos se encuentran efectivamente utilizando la tecnología de Ethereum y por tanto pues eso más allá de la valoración en el precio de la criptomoneda cuando lo vemos como una inversión también desde el aspecto del tráfico desde la implementación de ese blockchain como tal pues es obvio la proyección que puede tener el ecosistema de Ethereum para los próximos años ahora en términos de análisis técnico pues en realidad está muy interesante lo que está pasando con Ethereum venimos desde digamos el año pasado en junio cuando llegó a este punto muy interesante de los 347 dólares cuando efectivamente tuvimos digamos posteriormente cuando tuvimos ese hard fork entre a finales de enero del año pasado y principios de febrero que fue efectivamente acá en este nivel que ves en pantalla y luego tuvo digamos una corrección típica pero luego tuvo todo este impulso y efectivamente entonces cuando tuvo todo este gran impulso eso es lo que se espera que pase este año cuando tengamos esas nuevas mejoras que este protocolo de Ethereum 2.0 que les venía comentando se está proyectando que puede ocurrir oficialmente para el tercer o cuarto trimestre de este año entonces obviamente eso es una expectativa para que como una inversión en el largo plazo cuando haya mayores niveles de corrección pues podamos entrar y luego en el largo plazo pues efectivamente rentabilizar esas entradas entonces se espera que obviamente con esas mejoras así tal cual como pasó el año pasado Ethereum repunte y obviamente sin considerar que si estamos en un mercado alcista en términos generales pues eso le va a dar un impulso mayor a la valoración de Ethereum ahora venimos como de digamos en diciembre de este año llegó a un punto acá de soporte importante en los 122 dólares aproximadamente y desde diciembre a lo que va corrido de enero pues hemos tenido una gran recuperación entonces claramente vemos como estamos en una tendencia alcista en estos momentos en el mediano plazo Ethereum tuvo una recuperación muy interesante desde su nivel más bajo próximo y en estos momentos digamos ha tenido una recuperación en términos generales de casi un 40% entonces esto digamos lo hace ver muy atractivo repito en el mediano plazo y lo que yo estoy viendo es que en estos momentos a velas de un día este soporte acá entre los 150 dólares y los 140 dólares este rectángulo azul que ves acá es como esa línea digamos ese cuadro si esa banda de soporte interesante que existir un rebote pues nos podría indicar un nivel de entrada muy atractivo en el mediano plazo ya que como ves acá en la gráfica MAD se está formando un cruce de la muerte por tanto nos podría estar proyectando que para los próximos días podría existir mayores niveles de corrección que pues podría ser ampliamente aprovechado por nosotros porque luego efectivamente de existir un rebote que podría coincidir con esta línea EMA acá de 55 días esta línea naranja que ves acá y que coincide con esta resistencia que ves acá entonces digamos esta resistencia que tuvimos en diciembre del año pasado entonces claramente pues ahí podría existir un rebote que podría ser muy interesante ya que pues en el mediano plazo al menos pues Ethereum digamos de efectivamente llegar acá y luego nosotros entrar podríamos tener una rentabilidad de un 125% repito en el mediano plazo que coincide con esta resistencia inmediata que tuvimos el año pasado más o menos en julio entonces que fue más o menos de los 347 dólares entonces claramente está muy atractivo ahí y si lo vemos en velas de una semana pues efectivamente Ethereum todavía con sus subidas y bajadas pues es un activo muy importante sigue comportándose muy bien y esto claramente pues lo hace ver como una de esas criptomonedas a considerar, a tener en cuenta en nuestro radar para este año muy bien, ahora veamos la segunda que es Litecoin y pues con Litecoin pasan también cosas muy interesantes y es que vimos como el año pasado un gran esfuerzo que hizo esta fundación de Litecoin fue tratar de implementar ese protocolo de Mimble Wimble con digamos ese ecosistema o esta criptomoneda que se llama Green en paralelo porque ellos lo que trataron de implementar o una de las cosas que necesitaba Litecoin que es efectivamente como esa versión ligera de lo que es el Bitcoin para transacciones, para micropagos para transacciones mucho más pequeñas es el tema de la privacidad entonces a través de este protocolo de Mimble Wimble lo que querían es tener como ese atributo de la privacidad y también otro tema que ha estado desarrollando o que estuvo desarrollando el año pasado Litecoin y que por tanto desde los fundamentales puede tener una gran proyección para este año es el tema de la fungibilidad y de la escalabilidad también entonces efectivamente en la medida en que aumente mucho más el número de micropagos y que su comunidad siga creciendo pues va a necesitar tener mayor capacidad mayor escalabilidad para precisamente procesar todos esos pagos en el menor tiempo posible y con el tema de la fungibilidad lo que ellos están tratando de hacer con esta mejora es que hay un problema con el Bitcoin también y es que al existir digamos al dividir un Bitcoin en varios pedazos por ejemplo acá como en este ejemplo en dos de acuerdo a las cadenas de bloques se hace muy complicado para que esa mitad se garantice cuando ya efectivamente llegue al destino al destino final entonces con el atributo de la fungibilidad lo que se quiere lograr es que cuando se divida un Litecoin efectivamente esas dos mitas lleguen a ese destino final sin perderse en el proceso sin perderse en la cadena de bloques un pedazo marginal eso es más o menos una explicación sencilla de lo que es la fungibilidad y esto es lo que está precisamente tratando de lograr o el esfuerzo que ha hecho Litecoin desde el año pasado para garantizar esto y ser como un plus dentro de lo que ellos quieren ofrecer a esta comunidad cripto para efectivamente atraer mayor nivel de inversionistas y por tanto de usuarios en estos momentos como ves acá en pantalla Litecoin se encuentra operando o siendo utilizada por más de mil compañías entonces desde mercados servicios por internet turismo servicios cripto apuestas videojuegos en fin una gran cantidad de empresas están utilizando esta tecnología y por tanto hace que esto nos muestre que pues hay un tráfico enorme y que efectivamente si se está utilizando en este tema de los micropagos viéndolo como una proyección también digamos en el largo plazo entonces en términos de análisis técnico aquí hay dos cosas que me gustaría mostrarles uno desde el lado de Litecoin comparativamente con el dólar y también Litecoin comparativamente con el Bitcoin en términos de dólar pues en estos momentos con la gráfica MAC se encuentra como en una ligera tendencia bajista está efectivamente teniendo una corrección vemos como se están formando también esta divergencia acá en la gráfica MAC parece que pues va todavía a mostrarnos mayores niveles de corrección y por tanto me parece que un nivel muy atractivo de Litecoin para los próximos días sería efectivamente acá en los 50 dólares esta línea de soporte roja que ves acá que podría coincidir con esta resistencia acá y también con la línea EMA de 55 días ahora si lo vemos en la gráfica perdón en velas de una semana pues la verdad es que estamos como en un periodo de consolidación efectivamente todavía está en una tendencia alcista ya que pues no está en su nivel más bajo desde diciembre del 2018 estamos acá pero pareciera que estuviéramos como a un 60% si digamos de esta caída acá de lo que puede estar efectivamente en su nivel más alto en los 331 dólares que fue cuando llegó en diciembre del 2017 entonces claramente estamos en un periodo de consolidación que en el largo plazo se va a demostrar mucho más cuando efectivamente pueda romper estas dos líneas EMA entonces como les venía diciendo entonces lo importante es acá empezar a analizar que tenga esta corrección que parece que va a tener para los próximos días y de existir efectivamente un rebote acá pues poder aprovechar para con una digamos proyección mucho más en el largo plazo podamos aprovechar efectivamente el recorrido que puede tener Litecoin para los próximos meses y ahora aquí un elemento muy importante que quiero que tengas en cuenta es que no sé digamos las personas que están más activas con Invemania pero recientemente hice un video en el que mostraba esa relación que existe entre Litecoin y Bitcoin entonces es muy importante que este año estés también en paralelo analizando lo que pasa con el Bitcoin ya que normalmente existe una relación muy estrecha normalmente cuando hay estas subidas o estas bajadas con el Bitcoin posteriormente se puede replicar con Litecoin pero a veces lo que pasa es que con el Litecoin como es un mercado un poco más pequeño esa respuesta es incluso anterior a lo que puede pasar con el Bitcoin entonces mi sugerencia o mi consejo ahí es que estén analizando las dos en paralelo ya que van a encontrar pues muchas similitudes y por tanto niveles de comprobación mucho más efectivos y en el caso de Litecoin con Bitcoin efectivamente pues como saben a mí no me gusta como sobreanalizar mucho o tratar de ser lo más simple en este análisis técnico y aquí claramente nos está mostrando niveles de entrada muy interesantes y es que como ves está prácticamente en el largo plazo en velas de una semana en un túnel de fluctuación ha llegado digamos a su nivel más bajo en estos momentos está aproximadamente en los 655.378 Satochis y pues este es realmente digamos ese nivel de soporte nivel de entrada y luego lo que podría existir es que una vez entremos acá si digamos en un efectivamente yo lo vería más como por este nivel de acá es decir cuando al menos rompiera esta línea EMA de 21 semanas que nos comprobaría aún más que efectivamente está teniendo una tendencia alcista y luego obviamente en el largo plazo poder tener una rentabilidad un crecimiento de aproximadamente un 144 142% en este nivel inmediato de resistencia que tuvimos para abril del 2019 esto no es obviamente un consejo financiero específico para ti pero al menos digamos se ve claramente que siempre se ha estado demarcando siempre ha estado trabajando en esa banda de fluctuación y por tanto en estos momentos pues puede ser un nivel muy interesante de entrada muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes qué piensan de Ethereum y de Litecoin como lo están viendo para el año 2020 son en realidad uno de digamos dos de los mercados más importantes en este ecosistema cripto y por tanto pues siempre tenemos que estar teniéndolos como referencia y por eso quise hacer como un capítulo aparte para estas dos criptomonedas voy a estar muy atento como siempre a todas tus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y Bemanía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao chau